Sube la mano pa' arriba, una mano pa' arriba Sube la mano pa' arriba, a gozar la vida Sube la mano pa' arriba, una mano pa' arriba Sube la mano pa' arriba, a gozar la vida Gregor Salto, Buda, Papayo, Mr. Worldwide, dale Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas Estos artistas no son hombres, todavía hacen VIP en la cara